Mami, ¿y estas carahotas? Para el pabellón. ¿Y ese nombre? Mira, una vez había un montón de gente comiendo. Uno se servía en carne mechada, otro arroz, y los otros carahotas con tajadas. Todo con un saborcito único. Y un tal John se le ocurrió mezclar todo eso en un plato. Todos se quedaron locos. Y le preguntaban, ¿qué hiciste? ¿Pabellón? ¿Pabellón? Y de ahí se quedó. ¿Pabellón? Tenemos un sabor único para cada momento. Cubitos Maggi. Que nuestro sabor nunca cambie.